de la mañana de sol ciento seis punto cinco RCC media es la catedral de la opinión en la república dominicana miren Raquel Peña es definitivamente como dijo el expresidente Hipólito Mejía insustituible ahora mismo hacer ayer el anuncio de que la candidata presidencial vice presidencial del presidente Luis Abinader es Raquel Peña es un asunto no tanto de de justicia ante una vicepresidenta que ha hecho un trabajo incomiable sino que Raquel Peña significa un toque en dentro de la política administrativa del gobierno un toque de diferencia en lo que es el ejercicio de las actividades políticas públicas Raquel ha trabajado con éxito primero el gabinete de salud que lo dirigió estuvo también en temas de educación en temas de salud pública en temas de educación bueno Raquel Peña es la mejor elección aparte de todo la popularidad que tiene doña Raquel en Santiago de los Caballeros en el exibado por ser una representante nativa de ese pueblo pues usted entenderán que le sumo un poco más un poco más a los llamas de 60 que marca el presidente en Santiago y es para mí una carta de presentación de esa boleta que hasta ahora que hasta ahora luce independientemente había tiempo para eso independientemente se podía extender el anuncio todo el mundo sabía que era Raquel Raquel Peña cuando el presidente Hipólito Mejía dijo que era insustituible usted puede tomar esas palabras para entender que de ningún modo la familia Mejía y doña Carolina mucho menos estaba interesada en esa posición han sido uno de los abanderados han sido uno de los abanderados de doña Raquel Peña así que yo felicito esa elección y esa proclamación de doña Raquel Peña ayer en el partido reformista ya de Carajales a las elecciones de mayo del dos mil veinticuatro hablando de elecciones el expresidente Leónel Fernández salió a visitar sitios lo vi ahí en unos sitios y yo me pregunto bueno pero fue a solidarizarse o fue a hacer un inventario de bienes y activos que quedaban no no lo vi con nada no lo vi con nada entonces dice en tiempo de ayudar y entonces a qué fuimos fuimos a evaluar a decir que el gobierno no ha trabajado hacer un trabajo de oposición y de fotografías de redes sociales en el momento que la gente necesita ayuda no lo sé no lo sé porque la gente lo percibe y lo siente eso cuando usted va a querer buscar politiquería en el momento de desgracia si bien es cierto la primera dama que le respondió en un tuit al presidente al expresidente Leónel Fernández le respondió en un tuit diciéndole que ella fue a solidarizarse con los familiares de los fallecidos pero de forma privada sin fotos sin públicas recomendaciones de que aquí esto y que aquí lo otro en el momento de lo que está pasando ahora mismo yo me hubiera yo me hubiera mejor hecho a un lado con respecto a eso hago plantamientos públicos disculpa el presidente llevó colchones y electrodomésticos lo que pasa es que Leónel no se va a hacer una foto entregando colchones y electrodomésticos llevó colchones y electrodomésticos ustedes quieren manden a santo domingo si usted dice que usted lo llevaron los colchones y los electrodomésticos lo llevó yo te puedo decir que mis averiguaciones quienes lo llevaron no fue el expresidente Leónel Fernández quien fue que lo llevó no fueron el expresidente él no lo puede llevar él un hombre de ese nivel no ha entregado la estufa el equipo del presidente Fernández de la zona lo entregaron que andan buscando los candidatos bueno porque yo entrego el nombre de Leónel pero no fue él fue Leónel el líder nuestro pero no me haga decirlo líder pero si va a una caravana encabezada por el presidente del partido por el candidato presidencial de la organización y Nayib Pedro y los que andamos con él entregamos eso en su nombre quien lo está entregando ya tú lo dijiste ahorita yo lo que te estoy diciendo que no tú estás diciendo que él fue con la mano vacía es dado a eso con la mano vacía han ido los del plan social él es dado a eso con la mano vacía han ido los del plan social que han ido a hacer levantamiento y no ha llegado nada él es dado a eso estos si llegaron con la mano vacía él es dado a eso y tiene los cuartos nosotros guardados en la sarca él es dado a eso entonces disculpe maestro si claro te emocionaste te emocionaste tranquilo ahí tranquilo no me provocaste no no tranquilo no tengo problema con eso porque él fue con la mano vacía y si no que lo busquen ahí ahora lo que si estuvieron ahí son algunos de los candidatos que llevan forza la campaña como tú que llevan forza la campaña porque donde están esos grandes activos que manejan los dueños de ese partido los dueños de ese partido que tienen grandes activos grandes cuartos y se jalaron el rabo ahora lo que tienen los cuartos ahí la gente que llegó con una pata de cabra claro que llegó con una pata de cabra y que quieren volver con la misma pata de cabra ahora más sofisticada 20-24 una pata de cabra especializada con inteligencia artificial para robarse el estado para dejar el estado sin nada donde están pero no llevaron nada solamente solidaridad y un inventario fueron a hacer un inventario de bienes y activos pero ya yo te expliqué si tú no quieres entender ese problema tuyo entonces yo te escuché ahorita que quiere desinformar pero yo te escuché ahorita yo te escuché te escuché con toda la tranquilidad la paciencia de Job miren una de las cosas que a mí me preocupaba en el tema de esta terrible tragedia nacional causada por estos aguaceros era que hay gente que como se le fue todo y los niños en los colegios pues también se le fueron los útiles se le fueron los uniformes se dañaron y niños que no han podido regresar a a sus escuelas vi que el instituto de bienestar estudiantil está llevándole conjunto con un programa con superate llevándole a la gente los uniformes y los útiles escolares para la sustitución de los que ya se les aparecieron se fueron esas inundaciones para que esos niños puedan regresar a las aulas están haciéndolo a nivel nacional en todas las comunidades que fueron afectadas por inundaciones y ahí veo a muchísima gente tanto de superate tanto como de lina vie llevando uniformes y útiles escolares interesante esto para que se pueda reactivar la escolaridad después de estos problemas que ya tienen una semana hasta ahí lo dejo porque hoy es lunes tengo muchos temas y si sigo no paro un julio